Hace 25 años que venimos con problemas en este país, no es nuevo. Así que hemos pasado de devoluciones, de no devoluciones, de dólar paralelo, dólar paralelo. Nosotros seguimos previendo las inversiones y nos vamos acomodando de acuerdo a las circunstancias como se van moviendo. Yo creo que para cualquier inversor lo que necesite es reglas claras a través del tiempo. Y que no existan kioscos. Porque cuando ponés tanta traba, salen los kioscos. ¿No? ¿Sabés? ¿Entendés lo que digo, no? Entonces, cuando hay reglas claras, cuando tenés un problema monetario que un dólar, hay una brecha tan grande, damos todas las cosas, bueno, te va a contar falta, vos tenés reglas claras. Entonces vos con eso podés planificar con la inversión, con reglas claras. Así que lo único que esperemos es que, bueno, ¿cómo se va acomodando? Pero esto, en estos 25 años, no ha existido siempre. Así que, bueno, nos hemos ido acomodando. Tenemos ideas claras que nosotros queremos ir por un camino, queremos seguir invirtiendo, queremos ir mejorando el producto. Y lo vamos acomodando en la medida que las circunstancias nos vayan permitiendo. En varias cosas. O sea, para crecer en cualquier, turísticamente, en cualquier lugar de Ushuaia, y acá, como más específicamente, necesitas energía. Entonces, hay que esperar ahora que el gobierno está intentando corregir estas cuestiones energéticas, ni corto ni mediano plazo, y después en largo plazo, para poder crecer. Yo no puedo decir, bueno, quiero poner más media elevación, más esto y el otro. Si hubiese una demanda que me lo exigiera, pero si no tengo energía, no puedo. O si voy a hacer tele en el pueblo. ¿Con qué energía? Bueno, entonces hay que esperar que se solucionen esos temas para ir agarrando, que no es solamente monetario, hay problemas también de infraestructura, que se vaya modificando para poder crecer. O sea, son varios los problemas que uno tiene en el proceso, en este camino. Pero bueno, esperemos que el gobierno creo que está haciendo las cosas para solucionarlo. Bueno, esperemos que así sea. Así que bueno, y seguiremos en la parte económica, moviéndonos siempre. Nosotros ya tenemos las ideas. Entonces, bueno, luego vamos acomodando, de acuerdo a cómo se presenta la circunstancia en el país.